¡Vámonos hoy! ¡Mania 97! ¡Para mis chamachos los que bailan bonito! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Makérete el Tainment! ¡Fin la muda! ¡A buenito bailes y sonidos secretarios! ¡Buenas noches! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Sabe! ¡Sabe chino! ¡Panía! 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 ¡Y el famoso! ¡Como cuando juegas tu free-fac! ¡El famoso! ¡Sigue Ricky Man! ¡Sigue Ricky Man! ¡Sigue Ricky Man! ¿Por qué no sabes quién es? ¡Esta es la fanía, papi! ¡Llegó el show! ¡Llegó el show! ¡Y desde la capital de la estudia! ¡Es anoche! ¡Gruzo! ¡Un saludo! ¡Para el limbo! ¡Allá no dio la americana! ¡Matagatos por era! ¡Matagatos es su espina celebrando! ¡Quien pegó en la manana! ¡Impresionante! ¡Ya vas! ¡Impresionante Omar Rojas! Para el chino de Orochoco, mi hermosa Dani Ló, las sexy cracas, se van a matar Dani Ló Un día, un fin a mi siete Para la banda de Coyocito, un crucero nos reunimos, a Dios y siempre le pedimos Que cada baile que asistimos, nos dé su bendición, protección, porque somos nuevos de corazón Siempre la mejor organización, San Luisito el Peño Siempre Noventa y siete Todos los chicos y barrios, Juan Pirma, que estás oficinando Para el tanto Coyocito, Román Panada y Vigilavo El famoso Chimalboto Todos los pichones ¡Tixas! Impresionante, Omar Rojas Para el 27, para la Comandante Dios Todo el honorable Cuervo Superdecio Impresionante ¡Bienvenido! ¡Hoy! ¡Bernamos un mostota! En la iglesia de San Luis Villalbita El famoso Paz Impresionante, Omar Rojas ¡Y esta es la cumbia! ¡Mis hermanos de... Y Javi TV ¡Esta noche con la Pania! ¡Y ahora! ¡Y a la cumbia! ¡Hoy en la cumbia! ¡No te escucho! ¡Bienvenido! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a la plena! Que ya no es el mar, que ya se nos adelanta con éxito, este mes, y se lleva el cachorro Impresionante, el famoso Alex, el mascota Impresionante, Omar Rojas Llegó a la baña, mamá, el día 97 El famoso Puchis, baño 97, pues a goza, el mila Tesoro, meteoro, meteoro, cochilocos, siempre con la baña En las noches, a los marxitos locos El día 97 Está aquí la moto para el flota, cemento para el momento No te escucho nada El día 97 Pobresión de Pari, luz de luna, princesita Ari, ha crecido el camino famoso César, son niños de cura, San Miguel, esta noche con la baña Impresionante, Omar Rojas Llegó a la baña, Capuleta la beña, toda la perra vida con la baña, Lupita la morrita que baila bonito Guadalaj Impresionante, Omar Rojas Toda la convicción organizadora, quien pegó en la baña, Presidente Estaba El día 97 Separables por él, las dores gemellas, la cena muerto a vuelo, los bailes y sonidos a canteco Para la hermosa cena, el cuñón o chonco, que nos acompaña El día 97 El famoso de habito siempre en patagantos, desde la unión americana ¡Pancita, Ciara! ¡Ciara! ¡Pancita, Ciara! ¡Pancita, Ciara! ¡Pancita, Ciara! No podía faltar, los banchitos mojos, sacateco buenos comas Desconocitos creces, sonrisas, compétese el famoso ¡Pancita, Ciara! Que nos acompaña ¡Pancita, Ciara! ¡Y que vengan son! ¡Banilla! ¡Banilla! ¡Novena y siete! Esta noche, para más al marco Lillena, china y el caballo El caballo Y la azul El famoso bonito sirenito Michael ¡Bienvenidos hoy! ¡Presionante! Esa mascota Isoporrosis Sandique y Chantita Aleks toda la bandita ¡Ciara! Impresionante Alma Rojas Para baby, baby, baby Pimpón y mentiras ¡Aganla al cielo! ¡Banilla noventa y siete! ¡Impresionante! Llegaron los salarios Yo lo llorgo Tlaxcala ¡Banilla noventa y siete! Para los salarios de la diaria El caballo Llegaron los salarios de la diaria Para Sergio Para bailar mi hijo de José Benete La colisa será Impresionante Ya somos sañados Matajatos Hoy es un terreno Tres añitos con los matajatos Mis sañados ¡Buenas noches! Impresionante Sonido Fania noventa y siete ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete!